¡Empezamos! Venga, mi juego es... Súper fácil. Vamos a estar... O sea, nos vamos a colocar por equipo como estábamos, como queráis. Y os poniendo ahora así. Y vamos a hacer una fila aquí, separadito, para que haya longitud para correr. Y ahí también. ¿Vale? Un equipo y otro. ¿En qué consiste? En el que el primero de cada fila tiene que salir, llegar a la cola de su equipo y chocarle al compañero. Los demás deberán avisar de fila al primero que no podrán mirar cuando llegue. O sea, que ya está pendiente de que el equipo cuando lo diga ya va a salir. Es decir, que los que estáis en la fila todo esto tenéis que estar a la puerta de coja. Porque ya está normal, sin hacer nada. A la puerta de coja hasta que salgáis. Y tenéis que avisar a vuestro compañero primero la salida. Porque luego está de frente, sin mirar. O sea, se te veía por el sonido y por el ya vuestro palmado. ¿Vale? Así que ya sigas poniendo y luego metemos la tomatoria. Y se va con un índole y va a lo medir final. ¿Vale? Pero uno de completo. Sí, para el primero y uno más malo. Ah, vale, vale. ¿Vale primero y vamos? ¿Esta es la mano? Esa es el primero. No, pues tú. No, tú lo tienes que salir. No, pues tú lo tienes que salir. De pared a pared. ¿Qué anda? Así que lo tenemos. ¿Vale? ¿No? Si, ¿no? ¿Vale? 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 Gracias. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Perdón. Eh... No tiene tiro, pero ahora sí. ¿Claro? Sí. ¿Cuál es la tiro? Nada, nada, nada. Un poquito, ¿se? Claro. Un poquito. Un poquito. Cuando salgas, cuando salgas... Voy a salir para allá. O sea, tú no puedes mirar cuando yo llegue. Es que tienes que avisar cuando tienes que salir. Es no. Lo último, aunque hagas así, lo digan ya. ¿Para dónde salgo? ¿Para allá o para acá? ¿Para dónde? Lo que diga más. Me lo pegaron. Me lo pegaron. Me lo pegaron. Me pegaron. Me pegaron. ¿De aquí o...? Me la chaval. ¿Que no lo metes nada? ¡Va! ¡Claro! ¡Va! Por el... Por el... ¿Vale? A Patacojas, señora! A Patacojas. A Patacojas. Cuando vuelves a parar el equipo, va a salir. ¿Vale? 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 ¡Vale! No, madre! Ves, ¿eh? Sí, eh. En la policía. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuando lleguen los perfectos, si sí, yo... ¡Gracias! 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 ¡Mamá te quiero! 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 ¡Mamá! 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 pero por arriba así o por debajo de las piernas es que por el motivo de la calcita lo voy a hacer por debajo de hay que pasarlo por encima de la cabeza chicos, importante que os hecháis para mí no me vayáis conmigo porque si no me quedo súper aprecio y me he pegado, ¿vale? vale porque luego en un gol me he escuchado por encima de la cabeza pata, coja los que no hacen nada venga, vamos preparado y ya vas mar y ya vas ¡Gracias! 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 Pero la victoria de Nantes no se va a repetir el partido. No, no, eh. Espérate, después te grabo con el móvil. Después, después. ¡Gracias! 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 ¿Estás picando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abrir ahí! ¡Vací! ¡Vacá! Ahora, pase lo mismo que el primero, es decir, el primero que llegue va a ganar, pero podéis sumar puntos extra si vais a tener los primeros de cada fila, los cuatro primeros, un balón. Si conseguís que a golpear, esta pelota llegue a la que aquella fila le toca alguna, es un punto extrapajoso. Una vez que llegue, yo la golpearé con el ritmo y así podréis marcar. Vale. Esto allí y esto aquí, es que si no, se cargan el ordenador. ¡Qué mala idea tiene, hermano! ¡ selecto la carretera! ¡Vamos! ¡Ale, ¡dado, hazlo! ¡Vamos! ¡Dado, sal, ¡dado, lloro! Marcaña, un minuto, cortamos. 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 Marcaño, cortamos.